Warzone es de los pocos Battle Royale donde la meta de muchas personas es simplemente conseguir la mejor arma para poder combatir contra los enemigos que están en el mapa. Si no tienen esa arma no se sienten cómodos o satisfechos. Y eso está bien, eso en parte es lo que yo encuentro divertido de Warzone y lo que hace Warzone un juego totalmente diferente. Pero tengo que decirles que no siempre tienes que utilizar el meta, no siempre tienes que utilizar lo mejor de lo mejor y aquí viene esta serie. En esta serie vamos a estar dando un ponche de aprobación a las armas que merecen ser reconocidas en la temporada porque muchas armas no son metas pero si son viables. Así que este es el video que tú tienes que ver para entender si esta arma es viable, si o no. En el día de hoy estaremos trabajando con la FFR, así fue como escogimos esta arma. Tenemos que escoger una arma para darle el ponche de aprobación. Estamos inicio yo explicando en el chat que armas no me pueden sugerir, no me pueden sugerir el meta, tienen que ser armas potencialmente viables. La FFR, fíjate la FFR es buena, me gusta esa. Esta es nuestra primera clase de la FFR. Vamos a ver, posiblemente hay que cambiarle las balas, posiblemente hay que poner una mira por tres, no importa. Nooo, es que el sobrao, el sobrao que me estaba disparando desde Júpiter. En verdad que me arruinó la vida, me molestó tanto ese ser humano. Me quedé sin balas bien rápido. Mi primer enfrentamiento con la FFR y lo que tengo que decir es que me quedé sin balas bien rápido. Así que las 32 balas, aunque sea para solitario, es un negativo 10-4. Vamos a ver si le hacemos team wave, chat. Ok, le hicimos team wave para asqueroso eso. Hicimos demasiado tiempo gastando tiempo con ese tipo. Vamos, todavía llevamos yo creo que 0 kills con la FFR. Y yo sé que la FFR no es mala, pero es que en verdad le pusimos muy pocas balas. Ahora está bien en el abierto, chat. Yo creo que la FFR va a ser mejor de larga. La FFR va a ser mejor de las distancias de lo que creemos. Porque es bien fácil de controlar. Tiene mucho retroceso vertical, pero es como derechito. ¡Qué macho alfa! ¡Qué macho alfa! ¡Ay, Diosito! Algunas de las conclusiones que saqué de esa partida es que muchos de los enfrentamientos de corta se me estaban haciendo relativamente difíciles. Y ahora mismo lo que estás viendo es yo buscando una alternativa para mejorar esos enfrentamientos. Estoy considerando una mira por 2 para después en un futuro probar la mira por 3. Quiero probar ambas miras. Y lo más importante sin duda fue las balas. Había que aumentar la cantidad de balas de 38 a 50. Determinamos que esta era la próxima clase que debíamos probar. Recuerden, no queremos llegar al final tan rápido. Queremos descubrir que esta clase se puede construir de varias formas diferentes. Solamente hace falta construirla de una forma correcta. Pero idealmente queremos que se construya de muchas formas. Yo creo que ahí con una mira por 3, por lo menos tocábamos el enemigo. En verdad, increíble lo rápido que te quedas sin balas. ¡No! No salí por la ventana. Me pillé porque soy un manco sucio. ¿Y viendo una persona ahí? Yo creo que acabo de ver a una persona ahí. No estoy loco. No estaba loco, chat. Yo espero que él no me haya visto. ¿A qué le gané? ¿A qué le gané? ¿A qué le gané? ¿Con qué me estaba disparando? Me estaba disparando con la carabina. ¡Le ganamos una carabina! ¡Le ganamos una carabina! ¡Le ganamos una carabina! la mira por dos simplemente no estaba siendo acompañada con unos accesorios correctos tal vez con un cañón diferente nos hubiese ido mejor pero eso es lo que estamos arreglando ahora solamente que estamos añadiendo una mira por tres pienso que si así no funciona para largas distancias no podemos darle un ponche de aprobación sabemos que para corta todavía nos falta probarla pero si queremos probar la para corta tenemos que irnos renacimiento así que vamos a jugar esta partida verificamos si funciona para largas y si sí funciona la probamos en renacimiento para cortas distancias yo no pensé que él estaba allá arriba aquí a la derecha tengo a uno tengo a dos dios mío ese tipo estaba en el toilet jugando no creo que podemos confirmar que la ffar de largas distancias funciona ahora nos falta probarla de corta por qué tú eres inmortal por qué tú eres inmortal por qué esa persona no quería morir tú puedes ir por otro lado bounty te lo creíste canto de sucio tonto 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 eres un tonto te quedan dos personas te quedan dos personas se están peleando pero te quedan dos personas la ffar con mira por tres para largas distancias definitivamente es viable toma tiempo no te da para matar a muchos enemigos pero definitivamente es viable vamos a probarlo ahora para cortar distancias en renacimiento salimos muy satisfechos de esa última partida utilizando la mira por tres el cañón task force 50 balas empuñadura de operador y el silencio de la agencia estábamos muy satisfechos con esos resultados de largas distancias pero repito largas distancias era relativo era más largo de lo normal no una distancia que tú quisiera enfrentar con una smg pero tampoco una distancia tan lejana que tú quieres enfrentar con una kgm 40 eso tiene que ser una distancia medianas a largas era suficientemente buena para la ffar porque no era tan imposible de controlar y hacía un buen buen daño ahora tenemos que probar la ffar en renacimiento porque en renacimiento hay más enfrentamientos de cortas distancias y podemos confirmar si la ffar se puede utilizar de corta esta primera partida con la ffar realmente no nos fue nada bien nos tardamos un montón en coger el armamento y cada vez que estábamos cerca de tenerlo obtenerlo probarlo nos moríamos con todo y eso de lo que hacíamos en esta partida era morir 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 y morir no fue un gasto de tiempo aprendimos dos cosas aprendimos que si estamos en un directo no necesariamente tenemos que usar la ffar en todos momentos porque si no no nos podemos hacer clips como esto aprendimos que la ffar apunta relativamente lento para cortar distancia así que ya estamos entendiendo que no todos los enfrentamientos los podemos hacer como si estuviésemos jugando con la smg la ffar apunta lento así que no juegues tan agresivo tienes que ser un poco más pasivo vamos teniendo un problema estábamos apuntando lento y nos estaba molestando bastante no podemos hacer nada para apuntar más rápido esto es lo más rápido que se apunta no hay otra forma de apuntar rápido y me acuerdo que cuando nerfearon esta arma lo que hicieron fue eso fue reducir lo rápido que apunta y reducir un poco el retroceso y esta es la importancia de entender que no todas las armas se utilizan igual y por eso es que hay posibilidades de armas ser viables si tú entiendes que una arma apunta bien lento como es la ffar tú no quieres jugar extremadamente agresivo y en esta partida lo comprobamos esta partida nos fue muchísimo mejor con todo y eso que no nos hicimos una barbaridad de kill si conseguimos más que el que la partida anterior porque teníamos una mentalidad un poco diferente con todo y eso dicho la clase no la sentía buena y al final terminé cambiando la clase no me siento optimista no no pienso que la ffar es para usarse de corta en lo absoluto y hacerle dos cambios que hacerle dos cambios vamos a probarla para que se mueva rápido vamos a ponerle patrulla y vamos a ponerle el foco de tigre me puse el patrulla foco de tigre y ahora se supone que por lo menos nos movamos bastante rápido se cambió de silla para que yo no lo matara y se metió contra el árbol estoy muerto aquí chat ffar vuelve al meta ni cerca esa partida volvimos a coger cantazos pero en el chat nos sugirieron algo el chat in directamente me sugirió que construyera la ffar es de la misma forma que la construye para largar distancia con la mira por 3 pero quitándole la mira por 3 así tenemos todo el control de retroceso y estamos utilizando una mira de hierro y esta es la clase una última oportunidad porque no tenemos el acople correcto la pregunta es la ffar llevará un ponche de aprobación sí o no mayormente tengo que decir que no pero si estás extremadamente aburrido prueba de la ffar con la mira por 3 yo no quiero decir que esta arma es viable yo no quiero decir que esta arma es algo que tú puedes utilizar y defenderte pienso que no pienso que vas a perder contra todas las blitz en contra todas las marcos contra todos los nz 41 kgm 40 va a perder contra la mayoría de las cosas incluyendo la carabina cooper donde único esta arma para mí tiene espacio es en el mismo lugar donde está la carabina cooper carabina cooper una de esas armas que son extremadamente fáciles de controlar y tienen un daño absurdo pero se quedan sin balas bien rápido m13 carabina cooper por ejemplo la ffar está en esa categoría pero la ffar es significativamente más difícil de controlar que la carabina cooper o con la m13 así que básicamente para qué la quiere utilizar realmente no quiere utilizar la carabina la m13 matan más rápido o matan igual de rápido y son más fáciles de controlar así que es viable realmente no hay armas que hacen exactamente lo mismo mucho mejor ni para largas distancias la puedo aprobar ni para cortar distancias la puedo aprobar esta arma no lleva un ponche de aprobación suscríbete y